El payaso Plim Plim, un héroe del corazón, cree que la fuerza más poderosa es el amor y te invita a cantar, bailar, reír, divertirte y aprender sonriendo. Ya somos una comunidad de millones de amigos que nos encontramos todos los días para cantar y bailar con Plim Plim en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify y ahora también encontrarnos en nuestro propio canal de televisión. ¡Claro que sí! ¡Gracias!